La única cosa que intentamos hacer, como todos los años, es justamente anoche la salida de la viernes, porque como ustedes saben que es muy complicado, estamos viviendo esta situación de época de la pandemia, entonces se complicó bastante. Pero siempre, también como la fiesta de julio, intentamos con la gente del pueblo vivir, por ejemplo, este año se acercaron mucha gente del pueblo durante el novenario, porque hicimos también con el novenario los nueve días, y entonces los años anteriores, por ejemplo, se hacía solamente trigo para esta fecha, y este año hicimos el novenario nueve días completos. Y un día, todos los días, él tocaba a diferentes barrios para animar y también así presentar un stand como presentando su barrio en pocas cosas. Y hoy, justamente, hay un silencio impresionante. Un grupo de, ¿cómo es?, guía de pesca y también un grupo de gente se fueron a Tabacue hoy en la mañana, temprano, a llevar una imagen que va a colocar en el lugar donde está la luz. No puedo hablar mucho de eso, porque, aunque hace, más o menos, casi diez años que estoy dando vuelta por acá, nunca me fui a Tabacue, entonces no sé cómo están las cosas ahí, pero llevaron una imagen, y le van a la imagen de la Virgen y le van a colocar al lado de la cruz. Y en la Iglesia hay gente, como decimos muchas veces, esta situación de pedir permiso, sin restar nada a lo que estamos viviendo, y que tampoco nos quiero decir que está mal y está bien, pero yo siempre remarco en el sentido de que mucha gente con esta forma de venir a la Basílica, a visitar a la Virgen, yo en estos días, por ejemplo, recorrí la zona de San Luis de Palmar, también estuve ahí en Palmar Grande, toda esa zona me anduve recorriendo, y mucha gente, la pregunta era, Padre, nosotros no tenemos ni señal acá, y ¿cómo vamos a sacar permiso? Es imposible para nosotros. Y sí, le dije, sí, sí, en esta situación siempre hay, cuando se toma una decisión, siempre hay una porción del pueblo de Dios que siempre queda afuera, o, si hay alguna cosa, si hay alguna cosa. Y sí, le dije, sí, 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 sí.